Lo que va del Ecuador al Perú. Las cosas no están fáciles para nadie. El escenario violento que azota tantos países de América Latina, desde México hasta Chile, es el mismo en Ecuador. Editorial diario El Colombiano, jueves 18 de mayo de 2023. Ecuador vive días críticos y aburra un poco más en la grave crisis que viene padeciendo desde hace varios meses. La decisión del presidente Guillermo Lazo de disolver el Congreso y convocar elecciones generales trae a la memoria lo ocurrió en Perú en diciembre del año pasado, cuando el entonces primer mandatario Pedro Castillo pretendió, según sus palabras, establecer un gobierno de sección orientado a establecer el Estado de Derecho y la democracia. Aunque aparentemente estos dos actos se asemejan a las realidades que tienen grandes diferencias, mientras en el caso ecuatoriano hay un apego total a la constitución, en el peruano se dio una flagrante ilegalidad calificada de intento de golpe de Estado. Tan es así que en Ecuador las instituciones salieron a respaldar el llamado a elecciones para la renovación del alto gobierno, mientras que en el Perú estas tuvieron que proteger la constitución ante la posibilidad de que se incumplieran las bases de la Carta Ragna. En el caso de Guillermo Lazo ha añadido un elemento interesante, desde el punto de vista constitucional y es que se usa por primera vez en la historia ecuatoriana. Se trata de la llamada muerte cruzada, una figura que supone el cese de funciones de los poderes legislativo y ejecutivo, mientras el presidente gobierna por decreto hasta que los ciudadanos voten por una nueva Asamblea Nacional y una nueva fórmula presidencial. Esta convocatoria a elecciones debe ocurrir en un plazo máximo de 7 días, así las cosas tanto la cabeza al magistral puede no dar, como las atribuciones de la Asamblea disolvencia. De ahí, ese nombre tan dramático. Este episodio se vivió de manera muy diferente en el periodo donde Castillo, violando la constitución, anunció que iba a resolver el Congreso y que gobernaría por decreto, sin que sus decisiones tuvieran que pasar por el debate parlamentario y sin poner su cargo a disposición. Aquí el peligro residía en que el mandatario pudiera perpetrarse en el poder. Lo que sigue para Ecuador está contemplado su constitución. En un plazo máximo de 90 días tras la convocatoria, se deben realizar los nuevos comisos presidenciales y legislativos a los que el presidente actual puede presentarse como candidato. Tras las votaciones del Consejo Nacional Electoral, tiene un plazo de 7 días para programar los resultados oficiales. Si ningún candidato logra la mayoría absoluta, se convoca una segunda vuelta que deberá realizarse en los 45 días siguientes a la proclamación de resultados. Luego de las votaciones, de nuevo el CNE tiene un plazo máximo de 7 días para proclamar los resultados electorales. Los ganadores tendrán que tomar posesión en los 15 días siguientes y las nuevas autoridades solo podrán ocupar sus cargos hasta el 2025, que es cuando concluye el periodo constitucional actual. El mecanismo de muerte cruzada no se podrá volver a invocar en lo que resta el periodo constitucional. Durante la locución que el presidente Guillermo Lazo dirigió a todo el país, dijo que la suya es una decisión democrática que no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir. Eso es cierto y es clave para diferenciar el caso ecuatoriano del peruano. Pero esta decisión, apegada a la ley y a la constitución, puede plantear otro reto invento, no solo para el gobierno de Ecuador, sino para el país en general. Una ola de protestas con consecuencias imprevisibles. Ya hay movimientos indígenas que preparan movilizaciones y a ellos podría sumarse otros colectivos políticos y sociales. Las cosas no están fáciles para nadie. El escenario violento que azota tantos países de América Latina, desde México hasta Chile, es el mismo en Ecuador, que aumenta la violencia ligada al narcotráfico y el descontento popular por el costo de vida. Son elementos comunes que hemos descrito en estas páginas y que pone a tambalear a los gobiernos de turno a través de movimientos pendulares. Muy probablemente este sea el fin del gobierno de derecha en el país vecino y el regreso de la izquierda liderada por el ex presidente Rafael Correa. Una vez más nos preguntamos qué pasa con la gente a pie en este tipo de escenarios conflictivos y qué consecuencias tiene para el ciudadano común este vaivén de gobiernos y tendencias ideológicas. Aunque estas dificultades hacen parte del ejercicio normal de la democracia en el mundo, todo nos induce a pensar que las dificultades diarias en el corto plazo se agudizaran.